Tra, 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 reando, tra, 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 reando, tra, tra, reggaetón, tón, 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 tón la noche, la noche, la noche de un crino Tra, 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 reando, pum, la noche, el comando, pum, la noche, suma Alguien te hace enterar en ese cuento de ofendimiento Salud a nuestros dos juntos a la mañana Y no le digas nada más Al fomentir a mi mujer Que el mundo va a tener que nos descarga Muy distinto y sin falta Pasarte ese daño No olvide de nosotros también Te adoro Que el mundo va a tener que nos descarga Y no le digas nada más De ser infiel Y no trae un traes Que nadie se ve A escondidas en los años de placer Y no trae un traes Que nadie se ve Nuestra reunión será un secreto Dulce miel Zumba comando Yo quiero serte otra vez Oh, 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 oh Que nadie sepa de los muertos Oh, 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 oh Yo quiero serte otra vez Oh, 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 oh No tengo miedo No tengo miedo de No traes Yo, yo, yo Hey, yo Te lo dije Ajá La noche Y el comando Y el comando Reggaeton Toma El yo Mamo ya Hey Mosguay Sin miedo Como besarte los dos Sin miedo En ese cuarto Yo te manda miedo No te me quites Sin miedo Porque yo tocarte la piel Porque nadie se entere De ese cuarto Yo te hago mi mujer De manera infiel Halladito de lo nuestro Pa' que nadie se arrepene Yo te amo Si me amas Y que no te se entere Tú Como yo Te voy a envolver Tú Junto al amanecer Tú Pero que no sepa mi mujer Tú Déjame darte La sierra Y la escondida Vamos a dedorarnos Usted va a ser mi gata Y yo tú leo pardo Pardo Cuando yo pruebo de jugar Duro, 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 duro Una otra otra vez Si nadie se entere A escondidas El volar No es El placer Una otra otra Y un cambio Si nadie se entere Nuestra reunión Será un secreto Dulce bien Tú sabes como nosotros Matamos la liga en esto Yo te quiero Sértelo otra vez Oh eh, oh eh Que nadie sepa de los muertos El comando El comando Yo quiero hacértelo otra vez Oh eh, oh eh No tengo miedo De ya estar El Los guerreros El show Es el ruido El comando Reggaeton Toma Toma La noche La noche La noche Hey yo Y un crino La super célula Pa El feto Y el mosquay Malcriado El rock Hey 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 Gracias.